La Hacienda San Juan es un pequeño viñedo de solamente 2 hectáreas plantadas con las variedades Pinot Noir y Sirá. Se encuentra a 6 kilómetros de distancia en línea recta al Océano Pacífico. La brisa marina y la babosa costera lo bañan directamente. En el año 2015 necesitamos producción y hemos tenido unas variedades y una adaptación muy buena para el clima costero que caracteriza esta zona. El concepto de biodinámico en el cual nosotros aplicamos los principios desde el momento en que tratamos este viñedo significa un paso un poco más allá de lo que es lo meramente orgánico, que ya de por sí tiene un valor, sino fundamentalmente buscar el equilibrio que existe entre el hombre y la naturaleza. Estamos preparando nuestro compost que se forma a partir de todo el escobajo y todos los residuos que nuestra propia viña produce y para incorporarlo luego de la poda a los viños. Uno de los objetivos que tenemos nosotros también en esta viña es preservar y aumentar lo que es el bosque clorófilo de la zona y las especies nativas. Nosotros tenemos pequeños montes que son representativos de la flora y estamos empeñados en poderlo aumentar. Hacienda San Juan, como su nombre lo indica, y entre otras cosas fue la residencia del presidente Balmaceda en su tránsito a la Hacienda Bocalemus, donde habitualmente iba y que era su lugar de nacimiento de 1840. Quiero invitarlos a que ustedes disfruten de los vinos de Hacienda San Juan y puedan disfrutar pura naturaleza cotidiana. ¡Salud!